ser venidos a un nuevo vídeo sobre tecnología gente y como pueden ver en esta ocasión les traigo todas las filtraciones que se conocen hasta ahora sobre el samsung galaxy a 51 s 5g si dentro de poco se va a lanzar la versión mejorada de el samsung galaxy a 51 si el samsung galaxy a 50 el a 51 la rompieron tanto en el 2019 y también en este año imagínate lo que va a hacer este dispositivo que va a venir con todo a nivel de internos así que vamos a comenzar para conocer todas las filtraciones que se conocen hasta ahora bueno gente así mismo como les dije en la intro de este vídeo ya se han filtrado varias informaciones y también exámenes geekbench sobre lo que sería o lo que tendría el samsung galaxy a 51 s 5g un dispositivo que vendría súper potente ya que contaría con el snapdragon 765 g un chip que también cuenta con soporte para redes 5g y entre las características que conocemos hasta ahora sobre el teléfono en sí éste vendría con una pantalla de 6.5 pulgadas amoled en resolución full hd plus y un formato 20 con 9 también contaría con 6 u 8 gigabytes de memoria ram 128 gigabytes de almacenamiento interno una cámara cuádruple en su parte trasera o sea una cámara principal de 48 megapíxeles un gran angular de 12 megapíxeles un sensor macro de 5 megapíxeles y por último un sensor de profundidad de 5 megapíxeles ya la cámara frontal de éste es de 32 megapíxeles además tendríamos una batería de 4500 miliamperios con carga rápida de 15 watts y claro el teléfono también vendría con android 10 bajo la capa de personalización de samsung one way en su última versión como pueden ver en comparación con su versión anterior o sea el sistema de cámaras sería prácticamente el mismo sea el a 51 también cuenta con ese mismo sistema de cámaras cuádruple con esos mismos megapíxeles y la gran diferencia en sí estaría en el apartado de los internos ya que como la gran mayoría de ustedes saben el a 51 viene con el exynos 9600 11 de 10 nanómetros y otra diferencia no tan grande por así decirlo estaría en el ámbito de la batería ya que en esta ocasión tendríamos una de 4500 miliamperios y en la versión anterior tenemos 4000 miliamperios y claro ambos también vendrían con carga rápida de 15 watts lamentablemente gente aún no se conocen detalles sobre cuándo va a ser lanzado este dispositivo y ni tampoco su precio pero podemos estimar más o menos que este dispositivo rondaría entre los 250 a 300 y algo de dólares en la 51 actualmente se encuentra en amazon entre los 250 a 325 dólares o sea que más o menos en la 51 5g estaría rondando desde los 280 a 300 y algo de dólares me gustaría como siempre gente que ustedes comenten aquí debajo qué opinan sobre este dispositivo se comprarían el samsung galaxy a 51 s 5g sí o no así que recuerda su like compartan y suscríbanse en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes vídeos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima